¡Lolanda Martínez Palena! ¡Presente! ¡Porque vivas en las llamadas! ¡Vivas las queremos! ¡No sean diferentes! ¡Le matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Lolanda, escucha! ¡Esta es tu lucha! Fue una reunión, pero más que nada fue para hablar con las diferentes autoridades de los diferentes municipios que se comprometan a la búsqueda de mi hija, pero más que nada es para exigirles que pongan cámaras de seguridad en los cruceros importantes y al alumbrado público, porque hay muchas zonas oscuras y por eso pasan muchas cosas y eso es lo que se manifestó más que nada. Yo ya les ponía en la fiscalía, ayer fuimos a checar carpetas, no ha avanzado nada, está estancado todo. Lo que está en las investigaciones son las pistas que yo les di, pues no pistas, sino familiares y amigas de mi hija, la comadre y todos los que han visitado preguntándose si la vieron y todos manifiestan que no la han visto y pues siguen diciendo que se fue por mi volante propia, perdón, y pues es algo que me da vergüenza, no sé, me da coraje. Tengo que decirlo, no me voy a callar. Si no pueden, yo continúo solo como andaba al principio. Me están ofreciendo de Estados Unidos conocidos, dos personas, investigadores privados y estoy pensando en sí tomarles en cuenta su ofrecimiento. La fiscalía para nada ya. Pues que sigan haciendo su trabajo, pero yo voy a hacer el mío por mi lado. ¡No estás solo! ¡No estás solo!